Buenas chavales, nuevo vídeo. Duki, he sacado un tema hace 3 horas, Fortnite, Shot by Valve. Valve hace unos vídeos brutales, honor de Embo produciendo. Tengo fe en Duki, me flipa, vamos pa' allí. También hay que decir que a mí creo que el tema va a ser bastante trapero, bastante cañero y a mí me mola más Duki cuando... más de relax, por decirlo así, cuando más sentimental me suele gustar más, pero bueno, a veremos. Eh... Shot by Valve, pero un clip brutal. Qué guapo. Qué guapo, Valtar. Tipo, John, ¿cómo gana? ¿Quién no haría que no gana? Bueno, el pico tal, unas cards. ¿Las cards son azules? Cuando yo juego a barandoladas o morados. ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡El corru! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sackeo, laqueo! ¡Uh! 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 ¡Muy bien de plasma! ¡Neo! ¡Ah! 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 ¡Ah!